Riboldi, disculpe, yo sé que hoy es su día franco, día descansa. Sí, 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 pero tengo entendido y aprovechando que están las cámaras, que la Brigada Relámpago está por hacer un procedimiento fuera de su jurisdicción, más precisamente en Gobernador Crespo. ¿Es así? ¿Qué me puede decir? Afirmativo, esto es secreto de sumario, pero bueno, estamos por... No hemos enterado de que el forajido, el negro Tormenta, más conocido con el seudónimo con el que actúa este individuo, se ha ido a llevar toda su maldad a Gobernador Crespo. Así que la Brigada Relámpago, una vez más, se va a tomar el atrevimiento de insertarse en la policía de Crespo, camuflarse como policía crespense y tratar de encontrar a este malhechor. Muy bien, bueno, aquí un adelanto, señor periodista, realmente una primicia para la zona de influencia de la actuación de la Brigada Relámpago. Es así, la Brigada Relámpago primero va a hacer una especie de show en el... porque como a la policía le gusta hacer show, sobre todo a la nuestra, se va a presentar en el Angélica Faisal, en el salón de la Angélica Faisal, en la CITO, en lo que era la estación de terminal de trenes de antes de Crespo, el lunes a las 8 de la noche, el lunes 27, y ahí, luego de estar ahí, saldremos camuflados como policía de Gobernador Crespo a encontrar a ese malhechor. Muy bien, muchas gracias, agente. ¿Puede llamarlo al actor Riboldi, por favor, que se presente? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. La Brigada Relámpago, una producción del grupo de teatro La Fosa, estará presentándose, como bien dijo la gente, el próximo lunes 28, Riboldi. Sí, lunes 28. 28 a las... ¿Qué calendario? ...a las 20 horas en el Salón Angélica Faisal de Gobernador Crespo. Esta propuesta está organizada por la Escuela Técnica 687, escuela que, bueno, durante estos últimos años ha sostenido y mantenido la propuesta de Once Circularte, proyecto de circular teatro por esta región. Gobernador Crespo lo hacía a través de la escuela. Y este año, bueno, un año un poco atípico, no querían dejar de tener teatro para ofrecer a la comunidad desde la escuela. Y bueno, allí se suma la Secretaría de Comuna, de Cultura de la Comuna de Gobernador Crespo, que está auspiciando este espectáculo. Y, bueno, nos encuentra allí este feriado del lunes 28 a las 20 horas en el Salón Angélica Faisal. Sí, bueno, una obra que ya viene rodada de varios años. Y, bueno, agradecemos a la Comuna de Crespo y a la escuela por habernos invitado para ir a hacer lo que tanto nos gusta. Sí, y en este sentido, bueno, si bien la obra tiene un auspicio importante de la Comuna de Gobernador Crespo, la forma de trabajo, la modela de trabajo de cada vez que se lleva espectáculo, se trata de que no sea enteramente gratuito. Por lo tanto, bueno, a los que asistan a ver la obra, va a haber una alcancía voluntaria donde lo que se recaude va a estar destinado para Caritas Gobernador Crespo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aprovecho para contar algo más. Quien dirige esta obra es Lucas Ranzani, nuestro director de aquí de la ciudad de San Justo, que este año queremos felicitarlos y estamos con el corazón muy grande porque ha sido un año para él en su carrera profesional muy importante. Este año se presentó en la convocatoria que hace la UNL, para la comedia universitaria, la ganó y está todos los sábados presentando su producción dramatúrgica propia, dirección de él en el foro de la universidad y por todo el 2017 también. Así que, bueno, nosotros orgullosos de ser parte de ese caudal creativo que él tiene y que, justamente, algo de todo lo que se presenta en esta obra, en esta convocatoria, en este amado y perdido que hace en Santa Fe, nace también con la brigada, con esta forma de trabajo que tiene Lucas con el grupo de Teatro La Fosa. Bien, gente, los esperamos. Lunes 28, 20 horas en el Salón Angélica Faisal, la Brigada Relámpago. Correcto, los datos son correctos.